Muy buenas a todos y a todas, ya tenemos disponibles las tareas semanales del Game Pass y esta semana han puesto la tarea del Forza Horizon 4, que ya la han mandado más de una vez que consiste en ganar 7000 puntos de influencia y la noticia que tengo que daros es que acabo de arrancar el juego para hacer el vídeo y me ha saltado la tarea automáticamente sin jugar ¿Qué voy a hacer? No sé si será casualidad o no Voy a cerrar este perfil y voy a abrir otro a ver lo que pasa, ¿vale? A ver si salta en ese también De todas maneras, si me salta vamos a correr una carrera para ver cuántos puntos de influencia nos dan y para que os hagáis una idea de lo que se puede tardar o no en hacer la tarea si no habéis jugado nunca Voy a cerrar este perfil y voy a abrir otro Bueno, ya he abierto mi perfil principal Vamos a ver si me salta la tarea al iniciar el juego ¿Veis? Ahora mismo no la tengo Vamos a ver qué pasa al iniciar el juego Dice que mi perfil ha cambiado, claro Vamos a ver Está dando emoción Me imagino que hasta que no se cargue el asunto hasta que no cargue el perfil pues no no lo sabremos Me imagino que la deberían de dar además en este perfil sí que he jugado bastante al juego en el anterior creo que jugué para hacer la misión que nos mandaron hace ya tiempo de este de este juego, del Forza Horizon 4 Si no salta lo que voy a hacer es cerrar el juego y volverlo a abrir porque a veces cuando cambias de perfil sin cerrar el juego no lo asimila bien la consola y puede ser aquí en este perfil está jugando en la expansión de Lego Vamos a ver si nos salta En el otro me ha saltado no ha sido el instante ¿Vale? Ha tardado un poco Vamos a ver Por ahora no salta Me ha saltado al ir a cambiar de vehículo pero me imagino que no tendrá nada que ver que habrá sido lo que ha tardado en vamos a subir a este en asimilarlo voy a mirarlo de todas maneras a ver si no, aquí parece que nos salta por ahora voy a cerrar el juego voy a volverlo a abrir porque me extraña a mí que no salte voy a pausar para que no tengáis el tiempo de carga bueno, ya estamos de nuevo por ahora sí que sin saltar así que vamos a hacer una carrera a ver lo que nos dan de puntos bienvenidos nuevamente vamos a elegir cualquier circuito da lo mismo que esto sea la expansión da lo mismo, ¿vale? expansión que no expansión te van a dar los mismos puntos vamos a correr por ejemplo esta misma vamos por allá lo tengo sin sonido porque las cancelas del Forza Horizon 4 y del 5 igual tienen copyright de este y me chapan el vídeo bueno, ya estamos aquí aquí era ¿quién era? pues me da rabia porque me ha saltado en el otro perfil sin hacer nada y en el mío principal no me salta venga, vamos a ello a ver lo que nos dan de influencia yo tengo nivel de dificultad más alto y demás no tengo por ejemplo los flashbacks estos para retroceder ni nada no me gustan porque le quitan emoción al juego vamos a ver los puntos que nos dan espero ganar la carrera la dificultad está ganando mucho no, no más difícil no, gracias de hecho le voy a le voy a bajar la dificultad un poco porque no quiero perder la carrera que ahora se las pierdo venga, vamos a ello a ver los puntos que nos dan sin sonido del coche no me mola nada vamos ahí, vamos claro, por ir encadenando rachas y demás os van a ir dando más puntos pero yo no sé si esos son de de qué son esos puntos si son de influencia ahora lo veremos cuando terminemos la carrera comprobaremos los que nos han sumado en la tarea vamos, vamos uy, casi le pillo el pie a alguno de los que había ahí ahí, ahí a tope ya queda poco bueno, poco no llegamos a la mitad os aconsejo que os centréis en correr carreras ¿vale? no en hacer cosas para encadenar rachas por ahí y demás historias donde más puntos vais a obtener van a ser en las carreras uy, qué mal que nos van a ganar al final y eso que le baja la dificultad venga, no podemos fallar ahora, eh que nos está comiendo los talones uy, uy, uy venga, va a ver lo que nos han dado de puntos 4.000 no, influencia sí pues en dos carreras la hacéis ¿vale? son casi 5.000 de influencia lo que he obtenido pues en dos carreras estaría la cosa hecha esto lo vamos a saltar vamos a ver de todas maneras a ver si nos están sumando los puntos que me extraña que en este perfil no me haya saltado la tarea y en el otro sí mira, sí nos están sumando ya me diréis en los comentarios si a vosotros os ha saltado al iniciar el juego ¿no? venga, vamos a hacer otra carrera aquí, esta misma que está aquí cerca ya la he ganado pero da lo mismo es para la tarea semanal semanal ya no hay mensuales venga, vamos vamos a hacerlo vamos a elegir y venga vamos a quedarnos con el Lego la expansión Lego no está mal es muy larga llevo ya bastante tiempo y parece que me queda mucho todavía tengo todas las expansiones pero por ahora se lo he probado esta tampoco es que juegue demasiado juego de vez en cuando un par de carrerillas y demás pero poco no tengo mucho tiempo tampoco os importa ¿no? oh, que mal oh, me ha reiniciado el punto de control vamos a reiniciar la carrera no he pasado ahí por la bandera venga, vamos a concentrarnos no sé lo que llevamos ya de vídeo pero claro el vídeo no ha sido de jugando yo creo que esto en 10 minutillos lo podréis hacer más o menos ¿no? 10 minutillos no es tan corta como las anteriores tareas semanales tarda un poco más aquí se va el coche que da gusto aquí se va el coche que da gusto venga, vamos hay juego sucio venga, ya, ya tenemos la posición ya ganada ya nos conocemos el circuito ya, esto está hecho ya aquí el coche patina un montón ya, vamos lo dicho centraros en las carreras no os pongáis a hacer el loco por ahí porque os van a dar bastante pocos puntos sin embargo en un par de carreras como estáis viendo lo vais a conseguir y si no habéis visto el vídeo que acabo de subir hace nada hace 5 minutos o por ahí han puesto una nueva forma de ganar piezas del puzzle que nos va a llevar además a ganar 100 puntos más a la semana y 5 puntos más al día que está muy bien echarle un ojo vamos a ver si nos salta la tarea por ahora no ha saltado está haciendo de robar vamos a verla aquí acabé de saltar ahora como veis no es muy larga son un par de carreras no es tan corta como la de las semanas pasadas pero bueno algo es algo ya tenemos nuestros puntitos un saludo y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos